Estoy tocando el cielo El ser pertenecido y ser correspondido Hay química en los besos, nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama, no hacen falta las almohadas Para qué sirven trapos que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama, si estamos lejos no reclamar Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Volando entre las aves, que raudas parecen naves En otro horario, otro planeta, sin abismo ni escopetas Quien dijo son ustedes elegidos, a mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos Lo aspiro en el ambiente, todas las noches son verano Calidad como un hoguera, te metes por mis penas Y tibia como el alba llegas, no hay un día que no llenas Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Carincias que en esencia llevamos Enésima potencia, ni aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos Contigo vivir siempre es más bello No faltan las palabras, el verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco, haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza Y así como en los sueños de Panza, sigo recordando a Don Quijote Calidad como un hoguera Carincias que en esencia nos llevan enésima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti, junto a ti, junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Pura belleza, tu amor, mi amor Solo hay un grupo nicho De Jairo Varela Esto sí Siempre es más bello De eso estoy seguro Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo, mujer Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo un día Solo un día Música Gracias por ver el video.